vamos a ver si ya la conejita está pariendo efectivamente mi amigo creo que la conejita está pariendo es lo que está haciendo ahí comiéndose la comiéndose la placenta y el conejito está saliendo voy grabando esto para que ustedes puedan tener de primera mano la experiencia de ver una coneja pariendo ahí está el primero y ahora se saca un poquito de pelo y lo va tapando y las contracciones que está teniendo ven como vengo se mueve la barriga esas son las contracciones ya soltó uno y ahora usualmente suelta el otro más atrás debe soltar el otro uno tras otro y tras otro los seis los diez los doce que sean y los siete dos veces son las contracciones se está comiendo la placenta y ya ven el conejito abajo saliendo el sonido el próximo llevando hay dos ven hay uno negro y hay uno rojo como yo lo limpio le quito la placenta lo acomodo una conejita primeriza primera vez que pare esta conejita ahí va el tercero eso que se está comiendo es la placenta igual si el conejito está muerto ella se puede comer el conejito también así que no sería nada raro que pariera un conejito se lo comiera porque si está muerto ella se lo come para mantener el nido limpio ahí va el cuarto ahí salió el número cuatro no sé si pueden verlo bien ahí el número cuatro ahí los está limpiando ven las contracciones recuerden que esa es siempre la posición en la que pare una coneja sentado y de ladito aquí tengo el teléfono sosquinado porque es que no puedo ponerlo de otra manera que se pueda enfocar bien recuerden que ya siempre pare de esa manera aquí se puede ver y llevan cuatro o cinco estoy seguro si soltado o si soltado o si soltado o no se lo soltado soltando uno o uno y los está limpiando se pone bien mancita para los que puedan pensar que yo les estoy estorbando aquí es bien mancita y ellos con la luz no tienen ningún problema porque yo los tengo adaptados tener una luz aquí encendida así que a la luz no le hace ningún efecto tampoco lo que está haciendo es limpiando al conejito y quitándole la placenta todo cada conejo tiene su placenta independiente igual que los perros entonces nacen en la bolsita nace el conejito y la placenta está al ladito prendida de cada conejito cada conejito con su placenta eso es otra contracción eso que está teniendo hoy ahora es otra contracción veis ahí viene el próximo mira ese no chilló al nacer eso no me gusta me gusta que usualmente cada vez que salga uno hay un chilladito esto es una coneja pariendo en tiempo real señores para los que no hayan visto se preguntan cómo es que lo hace una coneja bueno esa es la manera de parir ya tengo unos videitos de ella haciendo el nidito y este es el video de ella pariendo en tiempo real cuánto se demora 8 10 minutos 6 minutos 7 minutos muy importante que ella tenga agua limpia y tenga comida a voluntad porque si no se puede comer su gasapo aquí tiene el agua bueno peter desde que ella salga lo primero que va a hacer es tomar agua desesperadamente miren ahí está limpiando el otro conejito que viene más atrás por lo que están viendo este vídeo por primera vez esto es una de mis conejas nueva zelanda bro que pinta como le llamamos los cubanos una pura raza muy buena peter y una coneja totalmente de carne con ella de 11 12 libras muy masa muy bueno me salió estas conejas y es una coneja óptima cabeza chiquita oreja chiquita cuerpo robusto como pueden ver ahí y hasta ahí oscila entre las 10 y media 11 y media hasta 12 libras coge ella por temporada y esta coneja tiene 3 años esta es su última temporada de crie o no perdón 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 esta coneja es primeriza la madre es la que está aquí al lado es la que tiene 3 años ya que es esta esta es su última temporada esta conejita es primeriza este es su primer parto conejita de un año alrededor de un año tiene esta este es el primer parto de esta conejita son tantas que se me confunden tengo dos más que van a parir esta noche por la fecha ella se preñó en la mañana por eso que está pariendo en la tarde alrededor de los 30 31 días máximo para en ella pero a mí usualmente no me fallan siempre para en los mismos días 30 y está limpiando un nido eso que ven que está haciendo es limpiando un nido comiéndose toda la placenta y y y y y